Los días previos a la festividad de Reyes son los más intensos para los comercios. Desde primeras horas de la mañana son muchos los clientes que acuden a hacer esas últimas compras. Por ello y sobre todo en el sector textil, cada vez son más los establecimientos que optan por ofrecer descuentos. Nosotros prácticamente todas las Navidades, incluso antes, hemos estado con un descuento de un 20%. En casi todos los artículos, pero también otros tipos de artículos, por detalle o que ya quedan poquitos, pues tenemos incluso más descuentos, 30, 40, todo esto, y bueno, para ayudar un poco a la economía del cliente. Ropa y complementos para adultos y también para niños. Una prenda de vestir o de abrigo es siempre una buena opción para un regalo. Por eso cada año más establecimientos optan por adelantar los descuentos. Tenemos el 50% y la verdad es que se notan bastante las ventas, porque así la gente compra con otra facilidad. Los regalitos los hacen más extensos y todo eso, pero de todas formas es que la rebaja ya no es como antes. Las rebajas se están adelantando ahora mucho. Se están acostumbrando ya el personal a las rebajas antes de su tiempo, que normalmente antes era después de Reyes, pero ahora ya no, había mucha gente que tenía, hay mucha gente que tienen ofertita. Por ello los comercios ofrecen este tipo de descuentos antes del periodo oficial de rebajas. Las rebajas venden a un ritmo distinto, de manera intensa estos días previos y sin grandes agobios después de Reyes. Además están convencidos de que es un gran estímulo para el cliente. Es buenísimo. Y yo, para mí es como con más tranquilidad y todo, porque ahora mismo si vendiéramos a precio normal, me da mucha cosa que tú el día antes de Reyes hayas vendido a un precio normal y después de Reyes lo estemos poniendo a mitad de precio, la verdad que eso no me sienta muy bien. Y así, pues mira, se lo están llevando con rebajas. Estos días la venta se ha visto un poquito en crescento con respecto a otras temporadas. La verdad es que ya unos días que va a estar bastante bien. Y yo creo que está ayudando un poco el tema del descuento también. Durante la jornada de hoy y mañana se intensificarán las compras de última hora. A partir del lunes comenzará el periodo oficial de rebajas y de cambios y devoluciones de esos artículos con los que los Reyes no acertaron.